En una galaxia muy lejana, las tropas imperiales de granaderos estelares vibraban una batalla contra fuerzas oscuras del sindicalismo magisterial El senador Palpatine, mejor conocido entre los Sith como Darth Bartlett agitaba las huestes de maestros para levantarse contra el sistema que él mismo ayudó a construir a la sombra del villano favorito de México Carlos Sirius de Gortario El emperador Enrique Docu Nieto desplegó sus tropas hacia el Zócalo de Aldeán y desalojó una aldea entera de las ente y anexas generando así el inicio de la llamada marcha de los clones donde no eran uno, ni eran cien Prensa vendida, cuéntenlos bien Ewoks del sindicato petrolero y Wookiees del ESME se unieron fortaleciendo las fuerzas rebeldes y prolongando el plantón Entre la cruenta batalla una lucha más fuerte se daba en el mismo frente entre dos soldados muy cercanos Hola, ¿estás aquí? Ah, por fin te encuentro ¿Estabas fumando? No, estaba aquí mirando la manifestación de maestros ¿Nos están atacando? Si se puede llamar ataque con esas naves no van a hacer nada contra esta estación Pues sí que son valientes entonces ¿Valientes? No mames, pinche prole Pues yo sí creo que son valientes tienen las de perder y sin embargo luchan Con tal de no trabajar son una bola de huevones, solo andan de arguenderos eso es valentía, no me chingues Están dando su vida por sus ideales Con la vida de mierda que tienen arriesgan bien poco Además resulta que la revolución se hace en Facebook ahora Red social estelar mis huevos Bueno, al menos si triunfara la revolución habría libertad y no tendríamos que reducir nuestros encuentros en este cuchitril Ah, ya salió el peine O sea que te vale madre condenar al mundo al caos con tal de conservar lo nuestro Yo no condenaría a nadie a nada pero me gustaría expresarme con libertad Pides una utopía El imperio le ha devuelto la paz a la galaxia Pero si el imperio es tan justo ¿Por qué nos tenemos que esconder? A ver, no digo que el régimen sea perfecto pero acuérdate del desmadre de antes y dime si no esta seguridad compensa un poquito de represión y desalojos La paz sin libertad no existe y yo libro a diario una batalla en mi interior Te encanta ponerte melodramático Lo nuestro no es nada para ti Me asfixia estar entre paredes y no entiendo el caso que sigamos así ¿Qué quieres que hagamos? ¿Que digamos que somos pareja para que nos monten un desalojo? Deberíamos irnos lejos ¿No te acuerdas que decías que la estrella de la muerte no es un lugar para vivir? Pues cásate conmigo y sácame de aquí Estás pendejo Si llegan a sospechar o darse cuenta nos dan un levantón ¿Ves? Ellos son valientes Tú no Saben que no ganarán y están dispuestos a morir luchando Tú en cambio eres capaz de acabar con lo nuestro con tal de no enfrentarlo No sabes lo que estás diciendo Ellos luchan por un lugar mejor Ese es el problema, ¿verdad? No crees en nosotros El problema es que tú persigues una ilusión y yo vivo la realidad Yo no necesito un reconocimiento social ni la aprobación de nadie para saber que te amo Y llámame cobarde No pienso volverme loco como esos maestros No me arriesgaré a que nos maten ¿Lo dijiste en serio? ¿Dijiste que me amas? Solo porque nunca he visto a nadie como tú, tontuelo Pendejo Al menos nos iremos de vacaciones cuando termine el paro magisterial, ¿no? ¡A huevo que sí! Siempre he querido visitar el Zócalo de Aldeán ¿Me llevas? Pero ahora está el acopio de víveres para guerrero ¿Qué te parece, Tatooine? Si al pueblo despertar quieres educarlo, primero debes ¿Qué te parece, Tatooine? 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 Gracias.